Si dejas que el alcohol anule tus sentidos, perderás el sentido. Es una de las advertencias del nuevo Expo de Asociación Dual para la campaña Los que no, que busca prevenir el inicio temprano del alcohol en menores. En colaboración con el Plan Nacional sobre Drogas, la campaña está dirigida a jóvenes, padres y educadores y tiene como objetivo concienciar a la sociedad. Lo que se pretende es generar un debate. Hoy por hoy, sobre todo cuando hablamos de consumo de alcohol, lo que nos estamos dando cuenta es que todavía la sociedad tiene un altísimo nivel de tolerancia respecto de lo que supone el consumo de alcohol por parte de menores en edad de formación. La campaña tiene un enfoque realista y evita la prohibición o el adoctrinamiento por parte de un adulto. Quizá el mensaje aquí no se trate tanto de decirle no bebas alcohol o no bebas alcohol nunca, sino espérate a que cumplas una determinada edad en la que eso se pueda hacer de manera legal. Durante la presentación de la campaña en la sede del Plan Nacional sobre Drogas estuvo la actriz y cantante Angie Fernández, cuyo éxito profesional y su conexión con los jóvenes representan valores incompatibles con el consumo de alcohol. Te lo puedes pasar bien sin beber, puedes ir al cine, puedes estar con tus amigos de risa. No sé, existen muchísimas alternativas buenas, que no se necesita esa bebida, ¿sabes? Porque eso al final te anula un poco. La campaña Los que no lleva desde 2012 realizando actividades, talleres e iniciativas que sin hacer alusión al alcohol promueven alternativas saludables de ocio y fomentan en los jóvenes valores como la tolerancia, el esfuerzo o la confianza en uno mismo para decir no al alcohol. Hoy he aprendido que tenemos que confiar en nosotros mismos. He aprendido que no hay que, por ejemplo, no tienes que estar por encima de los demás, siempre tienes que estar al mismo alcance que los demás. Hoy he aprendido a perder la vergüenza y a saber cómo soy yo dentro. Eso, como soy yo dentro. Los últimos datos de febrero de 2016 de la encuesta Estudes mostraban que los jóvenes tienen una percepción muy baja de los riesgos del alcohol. La nueva edición de la campaña de Asociación Dual apela al sentido común de los jóvenes para hacer frente a un problema que afecta a toda la sociedad. Gracias. 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 Gracias.